Bienvenidos al sitio oficial de las retrocumbias en Reynosa, Tamaulipas El baúl de la luz ¡Oyela! Como quisiera decirte lo que siento por ti Aunque tú me hayas dejado, yo no te deseo infeliz Yo no te guardo rencor por lo que tanto te amaba Solo quiero seas feliz con el que ahora a ti te ama Aún recuerdo domingo tras domingo Donde te encontrábamos cariño Aún recuerdo domingo tras domingo Uno para el otro era un amor divino ¡Me chiquito! Yo no te guardo rencor por lo que tanto te amaba Solo quiero seas feliz con el que ahora a ti te ama Aún recuerdo domingo tras domingo Donde te encontraba jurábamos cariño Aún recuerdo domingo tras domingo Uno para el otro era un amor divino Qué lindos eran esos fines de semana Donde te encontraba mi linda hija la amada Qué lindos eran esos fines de semana Nunca imaginé que todo eso se acabara Música 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 Música